Ecopetrol radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación integral Platero, ubicado en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. El estudio es parte del proceso de obtención de la licencia ambiental del proyecto. El documento radicado este martes 15 de febrero a la Autoridad Ambiental se fundamenta en el principio de investigación de los proyectos pilotos y en la normatividad ambiental expedida para dicho propósito. Se elaboró luego de un riguroso trabajo de campo realizado por más de 150 personas durante nueve meses en áreas de 1151 hectáreas que comprende 11 unidades territoriales. Las comunidades y autoridades participaron de forma permanente en estos procesos a través de los escenarios de comunicación en doble vía que permitieron nutrir el estudio con sus observaciones. Se desarrollaron más de 70 espacios de socialización a través de rondas informativas, pedagógicas y piezas comunicativas.